Ediciones Brugos Todo mundo dice que yo, ya no debo sentir temor, lindos ojos, lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado Para poderte llamar, lindos ojos, ven junto a mí para decirte yo te quiero a ti Lindos ojos, lindos ojos Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar Y estar a tu lado, para poderte llamar, lindos ojos Ven muy junto a mí para decirte yo te quiero a ti Lindos ojos, lindos ojos Lindos ojos, lindos ojos, ven junto a mí para decirte yo te quiero a ti Lindos ojos, lindos ojos, ven junto a mí para decirte yo te quiero a ti